Limpiando el terreno Dime cuatro para lo que sea De día o de noche Pero siempre andamos dentro de la queda No siento inocentes Delico el ambiente Nomás pa' que sepa Todos a la orden Listos pa' el desorden Hoy y donde quiera Me meto a la lumbre Cascos y uniforme Listos pa' dar guerra Esto no es tan fácil Pónganse bien vergas Hoy ya no la cuenta Sigo trabajando Limpiando el terreno El trabajo no cesa Y así se escucha Luis Ochoa viejones Puro Ochoa récord Y arriba de la malandrada viejo Su compita y cocinial Puro rancho hirre Esto es para todos Los que viven con mierda Y falen peñejo Hay que ser valiente No cualquiera tiene el valor Y los huevos Que jugan la vida Cada segundo Y no tener miedo Si no andas a avispa De un día pa'l otro Caes al agujero Y todos a la orden Listos pa'l desorden Allí y donde quiera Me meto a la lumbre Cascos y uniforme Listo pa' dar guerra Esto no es tan fácil Pónganse bien verga Hoy ya no la cuento Sigo trabajando Limpiando el terreno El trabajo no cesa Música Música Música